Ok familia, las cámaras de Picante Sabroso se vinieron para cabina de Qué bueno 88.9 porque tengo el gusto de platicar y de hablar un poquito de su trayectoria de mi gran amigo Salvador Molina pero todos lo conocen como Chamba Molina, qué tal, es un placer estar Bueno, por acá, feliz, gusto saludarle Mi amigo, cómo no, gracias La palabra suya es palabra de honor Recuerdo que para una buena época, usted me hizo la invitación y lo ha cumplido Sí, donde estábamos anunciando que Picante Sabroso se cambiaba de canal y ya tenemos, y mire cómo ha pasado el tiempo Casi ya 10 meses de estar en canal 2 Así es, correcto, y qué buenos saludos a ustedes que sintonizan Picante Sabroso a través de canal 2 Ok, vamos a ver cuáles fueron los inicios de Salvador Molina Bueno, fíjense que a veces las cosas no llegan por casualidad Resulta que yo era muy tímido Sin embargo, un profesor me metió a un concurso de oratoria Estamos hablando de los años 70 Vea usted, desde 1970 me entró el gusanito de la comunicación Porque después de ese concurso quedé en primer lugar Y vine a parar ni más ni menos que a la poderosa YSKL Allá por 1979-80 Uy, estamos hablando Qué turno podemos para la gente que tal vez debe recordarse Digamos, qué turno tenía ahí Yo estuve, inicié los domingos Fíjense que en aquel entonces fui bien bendecido Porque iniciaba a las 5 de la mañana en el domingo Y me iba a las 10 de la noche Así como usted lo está escuchando Durante todo el día su servidor Solo veía pasar a la gente Porque la KL en ese entonces estaba Allá en el centro En el centro Solo veía pasar a la gente para el cine Libertad con sus hijos Y yo ahí metido en lo que me gustaba Y me gusta En el medio de comunicación YSKL Allá por los 80 80 Luego de YSKL Pasé a YSU Estuve en el programa Amanecer 1050 Por cierto, hay un personaje que creo que ya descansa en paz El Cherito Catarino Cuando él se retiró Estuve en ese programa durante varios tiempos En Radio Cadena YSU Sí, perfecto Luego de YSU Bueno, son grandes radios que siempre han estado Caer YSU Vine a aterrizar a Circuito YSR Con mi buen amigo Que por cierto ahí estamos en algunos comerciales Muy famosos Mi buen amigo Oscar Saúl Abelar Conocido como el popular ¿Puedo decirlo? Sí, chilango, sí, claro que sí Ese es amigo de todos nosotros Y gran artista también de la comedia Cómo no, sí Entonces, después de Circuito YSR Viene en Circuito YSR Y termina su ciclo Pero Casi todos se fueron con el ciclo De Circuito YSR Y por suerte todavía estaba Sin putón Sí Y me quedé en la nueva versión de Circuito YSR Ahora Radio Quebuena Excelente ¿Cuántos años ya de Radio Quebuena? 23 años Gracias a Dios Y gracias a usted amigo Que me da la oportunidad de llegar A través del 88.9 A través de Real Audio A todo el mundo Por supuesto Porque esta radio Nos sintonizan En todo el planeta Así que Me da la oportunidad de llegar Hoy puedo decir el turno ¿Verdad? Sí, claro Bueno, me han estado moviendo Estuve en la noche Pero hoy estoy en la mañana De 4 a 8 de la mañana Diga Buenos días Con la Quebuena Hay otro día bien especial Que es el 31 de diciembre Siempre lo va a ser este año Tenemos ya los 23 años De estar siempre compartiendo Con toda la audiencia El 24 de diciembre La noche buena Para amanecer Navidad Naturalmente Y la despedida del año Ya para eso Ya tengo yo reservado El puto Si Dios me da licencia Si Dios me da la oportunidad Por supuesto De estar con vida Pues para compartir con usted Y por supuesto Saludando A nuestros buenos amigos Como Jose Lora Y Jose Lora Junior Por supuesto Muchos premios En la carrera A la larga de esta trayectoria Quiero agradecer Realmente Hemos recibido Recientemente Nos entregaron El premio Gracias a la Cámara De Locutores Profesionales Del Salvador Escalpes Santa Clara de Asís Un premio El cual lo he recibido Con mucho cariño Y agradecimiento Luego Hara algunos años También En unos Quizás Balances que hicieron Sobre Quienes Sobresalían Dentro de Los medios de comunicación A través de un periódico Muy popular También Fui premiado Con un micrófono Con una estatuilla Que me dieron Perfecto Un reconocimiento De lo cual pues Me siento Muy privilegiado Muchísimas gracias A todos aquellos Que en alguna medida Reconocen el trabajo Que uno hace Ok pues Muchísimas gracias Por haber permitido Estar aquí La Cámara De Gigante Sabroso En Camina Y que buena Tenemos a Chamba Molina Para mucho más Años de carrera Porque todavía Se ve si potón Hombre Hombre Que Dios le duele Muchísimas Más de mil Que Dios le duele Que Dios le duele D chois quien Be AD A V